Ya se nubla mi alrededor, ya se fue con un niño pillo, ni un porqué estaba dentro, ni un calce amarillo. Por el parque les debo pasar, no se deja de pasar, no se deja de pasar, no se deja de pasar, ya venga mi eres el marica, condena el culo de su marica, con la chica de amor, devuélveme a mi chica, pero me da siempre por la hija. Súper, amor, vuélveme a mi chica, pero me da siempre por la hija.